El Jardín Botánico de Bogotá compartió con medios de comunicación la reciente entrega de una huerta orgánica y comunitaria construida en un predio que fue objeto de extinción de dominio y que hasta hace unos meses funcionaba un expendio de estupefacientes de los que en la ciudad se conocen popularmente como ollas. La iniciativa se desarrolló en el predio conocido como La Favorita, ubicado en la localidad de los mártires del centro de la capital colombiana, una de las más vulneradas por el tráfico de drogas. Luego del proceso de demolición de la antigua vivienda convertida en expendio de drogas, los funcionarios del Jardín Botánico determinaron la construcción de la huerta como un programa que dinamizará las relaciones sanas de la comunidad al tiempo que se desarrollan aprendizajes en torno al cuidado del medio ambiente. Este es un ejercicio que apenas empieza, en donde vamos a seguir en un ejercicio de acompañamiento de asesoría, de capacitación y de asistencia técnica a la comunidad para que esta huerta efectivamente sea un espacio de encuentro, sea un espacio de vida, sea un espacio de reverdecimiento, sea un espacio que contribuya a que los mártires reverdezcan con seguridad. Para el desarrollo del proyecto, el Jardín Botánico emprendió un trabajo con la comunidad de la zona y con el acompañamiento de más de 30 personas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y DIPRON para un proceso de capacitación a los jóvenes en técnicas de agricultura urbana. La Fundación Amanecer también participó del proyecto con la vinculación de cerca de 20 niños, cuyos padres trabajan y habitan en el sector, para que se sumen a las actividades de formación en las técnicas de cultivo y garanticen así su sostenibilidad y aprovechamiento. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.